Se avanzó porque en el día de la fecha se llevó la resolución del sumario abreviado que va a ser un apercebimiento para los dos trabajadores. Se llega a esa conclusión luego de la prueba presentada por los trabajadores en el derecho de defensa que estaba garantizado desde un principio, asesorado por el gremio, digamos, supongo yo, y por sus letrados, aportaron prueba y la conclusión de la prueba pertinente hace que se baje la sanción pretendida, pero que nunca había estado firme. Eso fue aportado hoy en la delegación del Ministerio de Trabajo al doctor Pugliese. Así que ese hecho hoy ha terminado o ha finalizado, ahora queda resolver los conflictos que se desencadenaron producto de esos supuestos derechos de defensa que ellos decían que no existía y que ha quedado demostrado en el día de la fecha y cuando ellos hicieron el descargo la semana posterior al paro de que estaba garantizado. Ahora, tres días de paro que afectaron mucho la recolección en diferentes barrios de la ciudad y que no logran normalizarse. No, claramente, por eso desde un principio hemos dicho que la reacción a los sumarios iniciados era desproporcional, que no se necesitaba haber llegado a la medida de fuerza en fines de agosto o principios de septiembre, que estaba el derecho de defensa garantizado y que sigamos discutiendo eso en el proceso sumarial. En cambio, se fue a una medida de fuerza, sí, creemos que fue desproporcionada totalmente. Ahora, ¿cómo se subsana eso? Sabemos que es un tema de plata, del pago de recorridos caídos. ¿Cómo se sale? Bueno, seguimos charlando al respecto. El día miércoles tenemos una nueva fecha fijada de audiencia, a las 9 de la mañana en el Ministerio de Trabajo por el doctor Pugliese, debido a que hoy no pudimos llegar a arribar a una conclusión, a un acuerdo, así que seguiremos trabajando en los días venideros para empezar a normalizar los recorridos en los barrios que no se les está brindando el servicio como está acostumbrada la Dirección de Servicios a brindar. Pero es un tema de plata. Por un lado, es un conflicto que está relacionado con cuántos recorridos caídos y cómo se abona y qué se abona, a pesar de que los recorridos caídos pos a la conciliación, tuvieron a disposición de los trabajadores para hacer y no se hicieron. Entonces, ahora lo que hay que discutir es eso, qué se paga, cómo se paga y si corresponde pagarlo o no corresponde pagarlo la totalidad de los recorridos caídos. Pero mientras tanto, ¿tiene el municipio la potestad o la facultad de ordenar a los recolectores qué hacer y qué no? Bueno, hoy quedó claro ante unas preguntas que tuvimos con el doctor Pugliese, si nosotros podíamos modificar algunos de los recorridos que normalmente se están haciendo. Teníamos a potestad y el Ministerio de Trabajo nos dijo que sí. Así que a partir de mañana empezaremos a normalizar en las zonas que no está brindándose la recolección con los recorridos que estaban caídos desde hace muchos días. Y bueno, obviamente se va a resentir en otros sectores de la sociedad, que es lo que veníamos haciendo normalmente. Pero bueno, de esa manera empezaríamos a normalizar en los sectores que ya llevan muchos días, muchísimos días de basura acumulada y esperamos empezar a normalizarlo a partir de mañana martes. Bueno, y esperar en algún momento como para cerrar todo, como para que se normalice el servicio en todos lados. Seguro, esa es la idea, poder normalizarlo y destrabar este conflicto. También mañana en vez de tener 9 camiones, deberían salir 11. Entonces quedó claro esto, que las unidades que se han arreglado y están disponibles y hay personal, como choferes, como corredores, se podrían utilizar para hacer recorridos. Así que esperemos que mañana empezara a paliar de otra manera las zonas que han sido afectadas con todo este conflicto que lleva casi dos semanas. Gracias. 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 Gracias.